Hola que tal compitas, perdón, ando un poquito enfermo, entonces tengo la voz un poco, bueno más bien ronca. Voy a comentar rápidamente, según la información de Reporteros Sin Fronteras 65 reporteros han sido asesinados a causa de su trabajo informativo, mientras realizaban su trabajo o de forma deliberada, porque sus investigaciones molestaban. Así le ocurrió a un reportero de Acayucan, en este caso a Gumaro, de la voz del sur. Gumaro Pérez Aguilando fue desafortunadamente y de manera cobarde asesinado dentro de una escuela primaria de su hijo, mientras se llevaba a cabo una posada navideña, o sea, que desalmados, ¿no? Enfrente, casi, en frente de su hijo. Los primeros datos proporcionados, animal político por los del Ministerio Público, indican que fueron tres personas las que presuntamente siguieron a la víctima hasta el colegio y le dispararon nueve veces y uno de ellos se fue a la cabeza. Se está trabajando en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y se ha iniciado la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso. No es la primera vez que este periodista era agredido. En 2012 fue atacado a golpes por un abogado en las instalaciones del Ministerio Público de Acayucan, recopilando información sobre agresiones dolosas en el municipio. En aquella ocasión Pérez denunció los hechos y aunque trató de captar a los agresores, éste le destruyeron la cámara y lo lastimaron seriamente de su cara. En el mismo medio se asegura que mientras el afectado interponía la denuncia, trató de ser convencido por el MP para que desistiera. Fíjense nomás. Sin embargo, él hizo caso omiso y quedó a la espera de que la justicia actuara. Con esta muerte, desafortunadamente 12 asesinatos serían en total durante 2017 contra periodistas en México, que empataría con Siria, país que se encuentra en guerra y considerado el más peligroso para quienes ejercen el periodismo, según también información de Reporteros sin Fronteras. Es increíble. Les dejo el link del Dragonario para que chequen más a detalle de lo que dice Reporteros sin Fronteras. Esto es un acto de cobardía por parte de desalmados que no tienen corazón, que con tal de obtener dinero, con tal de obtener ganancias, son capaces hasta hacerlo con su propia familia. Mientras tanto, el desgobierno de Lunes, pues bien, gracias, le vale madre si sigue escondiendo y tratando de maquillar las cosas. La situación es muy seria en Veracruz. Hay que recordar que estamos ante uno de los estados que pudiera ser saqueado casi un 90 o 95 por ciento, perdón, al igual que Tamaulipas. Esto va más allá de querer silenciar a los periodistas. Esto más bien es silenciar a todo mundo para que dejen a las transnacionales hacer su trabajo. Por eso, por eso quieren que esto siga impune. Les mando un fuerte abrazo y disculpen por mi voz, pero andamos un poquito. Ahorita voy a subir otro video y termino, porque no puedo gastarme así la voz, no me voy a componer. Les mando un fuerte abrazo y saludos.